He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo, aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. 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 He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Gracias.